Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Stevie Games Y de nuevo lo hacemos con War Thunder Y hacía mucho que no entraba en el juego Demasiado, de hecho había una actualización No tenía ni puta idea, me ha costado Pues aquí, actualizando, actualizando, actualizando Y bueno, me ha metido pues a ver Que nos traían, ¿no? Bueno, pues en un principio Hay nuevos aviones, nuevas unidades Nuevas unidades de tierra Nuevos mapas y localizaciones para Para batallas de esto de De suelo, en fin De todo un poco, la verdad Pero a mi lo que me interesa son los aviones Y hoy por ejemplo vamos a jugar con Gran Bretaña Y estoy mirando Que aviones han incluido, en un principio Aquí pone que el Firefly MK1 Pero no lo veo Por aquí, es que no sé si serán Objetos de tienda, creo que sí Porque no lo veo El Firefly, Firefly Firefly No, no lo veo, o sea, acabo de abrir Y digo, pues iríamos mirando Supongo que estarán aquí metidos en la tienda O algo New Warcraft En Britán, Firefly, Seafire Pues yo no veo nada A lo mejor están metidos dentro de No, no, no deberían Vamos, si no sería un fallo bastante grande En fin Ah, mira, aquí está el Firefly FMK1 Muy bien, aquí tenemos los Firefly ¿Veis? Han metido pues esta Este set Este de aquí y este de aquí Deben ser Firefly Y ahora el Seafire ¿Dónde se ha metido? Aquí El Seagladiator Aquí lo tenemos Muy bien Y luego ¿Qué más tenemos? El Seafury 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 O Seabit Boss Una de dos Los dos van marchados Aquí están los Seafury Muy bien El Attacker FB1 También este avión está nuevo Metidito aquí El Copiloto para el Canberra Aquí está Muy bien Se ve que lo han metido Se ve que no tenía Copiloto Bueno Y más aviones La verdad es que hay una Una burrada para todos los ejércitos Y en Alemania Han metido Vamos a mirarlo así rapidito Han metido la AR200 AR234 AR234 Mirada rápida A ver AR234 Ah, no, vale AR234 No me suena ese avión AR, AR, AR No lo veo por ningún sitio Ah, vale El Arado, coño Aquí están Dos nuevos bombarderos a reacción Son los Arado Vale, ya sé cuáles son Ahora me veía AR Y digo ¿Qué coño es AR? Vale El AR234 El HS 129 HS A ver si están más abajo Porque parece que son aviones Este es nuevo El CL No El BFB1 también El metido A ver el HS Y BF nuevo BF9 A ver Creo que es este BTTTT Alemania Aquí está BF109 B1 BF109 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 B1 GK B1 No, eso es un ME BF109 A ver F4 Pues no lo veo El B1 El E Es que está en la serie E Pero el B no lo veo Ah, vale Cojones Aquí está Aquí está Vale, vale, vale Vale Pues lo desarrollaremos también Porque es un avión bastante chulo Y me falta el HS Que no lo encuentro Me he empezado aquí a buscar Pero no los veo Aquí están los HS Muy bien Justo abajo del Junkers Aquí los tenéis También Son aviones de ataque Muy bien Pues he visto un poquito ya De los dos ejercicios que más utilizamos Vamos a empezar con la partida A ver Ya voy a cerrar el log este de mierda Muy bien Y a ver chavales Vamos a empezar con Gran Bretaña Ya lo sabéis Estamos pues dándole un poquito también a la RAF Oh, sí nena Vamos a darle Vamos a darle amor a la situación Voy a hacer un poco de voz A ver que yo no sé si se escucha A mí me gusta escuchar Un poquito Finalmente le estoy dando aquí Bastante a la musiquita De los clásicos de los 80 Pero bueno A ver Una batalla normal Es Ground Ground Strike Muy bien Las que a mí me gustan Vamos a empezar con el Zyphon Que tenemos ya desbloqueadas las bombas Munición de esta Vale, perfecto Vamos a darle amor Vamos a darle mucho amor a la situación A ver que me prepare bien Que lo tenía un poco desconfigurado Por todos los sitios Y a ver si Uno de nuestros queridos amigos De la guild Nuestro querido Zuki Que es un tío Está torrellado Es el pirata de la guild Del Archiex Echa unas partidillas también conmigo Y a ver si consigo atraer a alguien más De la hermandad Que le guste un poquito este rollo de los aviones Y veréis que partidas más divertidas nos hacen Bueno, de momento sigo solo Con esta pedazo de maravilla Veamos, una Nubis Viewfighter es mi aliado Vale, vamos a entrar un poco Ya sabéis cómo va la situación Vamos a ver Tenemos un F4 Both Corsair Vamos a por él Voy a reventar el alma, chaval Pero lo que es reventártelo bien No sé si es lo rápido igual No he perdido vista Ven aquí, hijo de perra Hace más que no juego, tío No he hecho ni siquiera partida de prueba He venido directamente a tope Joder Si que me ha aguantado tiros el cabrón Vale, vale, venga, venga Hay que recortar Tengo que recortar Reacostumbrarme Vale, ya está Un poquito a los controles Bajar velocidad Volver a subir Buf, buf, buf Qué mal, eh No se puede dejar tanto tiempo Un juego que le tienes tanto cariño La verdad A ver, venga Va, va, vamos a por ello Ahora por un Zyphon A ver Tenemos un P-38 Un Memachi Pero este BF se acerca bestialmente aquí Así que vamos a poner ese BF Que además está tocado Un LA-5 Y a ver, a ver si se me la tiene que liar El LA-Zyphon No sé por quién ir, en verdad Vale, el BF viene de cara Uf Vale, avión destruido Pero yo estoy en las últimas Así que Voy a intentar Aprovechar Nada, destruido, destruido Bueno, pasamos de arriba Dos aviones con el Zyphon No es todo mal Uno ha sido un BF-110 Oye, pero hostia La primera La primera Esta que me ha soltado Me ha dejado la mierda Bien, el Spitfire Vamos a llevarnos el Spitfire Este De nuevo El MK-2 ¿Ve? Que tiene los cañones hispanos Que estoy enamorado de esos cañones No sé Son bestiales Vamos a ver Vamos a mantener la altura Y vamos a buscar víctimas Vale, tenemos un Hawken Hurricane Justo allá abajo Seguido por nuestro compañero Vamos a ayudarle Es que este avión es precioso Es una maravilla Sí que es verdad que los aviones soviéticos En estos juegos son superiores Pero me niego, me niego Ya lo visteis Fue una partida espectacular Con una mierda de vibrato Pero no, me niego a A rendirme Me rendí con América No me pienso rendir con Gran Bretaña Porque me siento muy cómodo Con Alemania también Pero ya sabéis Ya os lo dije Vivan los aliados ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Buah! Me ha follado en la cabeza Tío Pero que bestialidad ha sido esa Joder No me ha dado tiempo a hacerle nada ¡Hostia! ¡Qué chorro me ha tirado! No me he fijado ni en qué avión era Directamente me ido a por él ¡Buah! 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 ¡Qué mal! ¡Qué mal ha estado eso! Ha estado de puta pena Tío ¡Qué lastimita! No me he podido utilizar el Spitfire Y es prácticamente nada ¡Psss! Vamos a ponerse ya Vamos a volar más alto Vamos Empezaremos el picado cuando estemos Ahí Muy bien A ver Si consigo pillarle bien a tiempo Ven aquí Tete Voy a partir el culo por siete lados distintos Ya Es que ya que tengo Es que no vas a escapar de mí Con tu mierda de avión soviético Chetado ¡Veniendo soviéticos todas las mañanas! ¡Hijo de perra! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡Hostia! ¿Ayuda para matar enemigo? ¿No ha destruido? Ah, vale Algún tendrá detrás de mí Vale, bueno Hemos derribado un Jack ¿Qué es lo que importa? Vale Me voy a ir con mi colega Te llevo un Boomerang 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 Y va la numeración Otro LA5 Vamos justo detrás de Anubis Vale Voy a ir a por el Machi Y voy a por el LA Que es más peligroso Intentas que Intentas que Te gambarren ahí también ¡Ayuda para matar enemigo! ¡Joder! Nada Que no me dan una baja hoy ¿Eh? A ver El búfalo El búfalo es mío Ah Este cabrón Sí que lo derriba Hombre ¡Ah! Sin balas Vale Vamos a intentar no perderlo Mientras recargamos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Es justo ¡Oh! Lagazo ahí Voy a hacer el tonel Ojo de perra Vamos Vamos a verte con presa Ya está Vamos Uno menos Detrás de mí viene uno ¿Qué es? Parece no había un alemán No Un MK Pero no me sé lo que es Un Zyphon Va Puedo con él Joder ¿Quién coño? Mierda Un Sharpshooter Me está haciendo todo este daño Tío ¿En serio? Buah Este creo que no tiene sistema de Me voy a llevar una mierda De Sharpshooter De Peashooter Ni siquiera es un Sharpshooter Es un Peashooter Mierda divina ¿Cómo vamos? Ahora lo miraré Vamos a darle amor ¡Vamos! Voy tercero Con... Hostia macho Mi compañero Se ha marcado 11 bajas Tío Que puta bestia Vamos a ver Tenemos un MIG Y un Spitfire Disparando Vamos a por ese Spitfire Vamos a por Benidorm Opreidorm 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 Venga Mierda Joder No habrá tiempo De marcar al otro Tío A ver si será yo ¡Yaa! Buena voz Venga 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 Vamos Vamos Dale a papi Suerenseada baja Hostia que Buena la que ha hecho Tío Otra vez Es más bonita Bueno Algo es algo Uff ¿Y ese pavo Que le ha pasado? Estaba bajo presión Y no sabía lo que hacer Un estrello No sé que ha pasado Pero ya ha pasado Vale Bien Joder El puto Anubis Es una bestia Tío Siento vergonzado Ahora mismo De mi actuación Con semejante compañero Vale Vamos a ver SBD3 Vale ¿Cuántos aviones van? Tres a por ahí No vale la pena Es que aquí hay mucha peña Pocos aviones No está Anubis Anubis es que es la bestia Parda del equipo Vale Eso es un LA-5 Un Typhoon Y el BF-109 Que se acerca más Vale Vamos a por el BF Vale, no Se acerca más a este Parece acá ¿Qué coño? Hostia Había un destruido Pero no sé ni cómo O sea ¿Le ha pegado un lagazo De la hostia? Impacto crítico Venga va He tenido suerte ahora Ayuda para matar al enemigo Me cago en la puta Vamos a activar el humbillo Va Primera con la L Primera con la L Primera con la L Que joder Digo tarde a todas ¿Eh? Mierda La he perdido de vista Oh mierda Hostia No había un soviético ¿Cómo no? Era soviético Sí Un I-16 Un tonelito Hostia Que me queda su munición Vale Me ha pillado también un pavo Vamos Vamos LT Vamos Vamos Bien Joder Ayuda para matar al enemigo Tío Estoy inflando ayudas ¿Eh? Me voy a llevar el ayudante Al final Uh ¿Sato? Vale Nada Ha destruido el suelo Ha visto Ha visto quien tenía la cola Y ha dicho Madre mía No puedo con él Dios Este sí me lo vais a dar ¿No? Si lo de arriba Bien Aleluya Joder Vamos Vamos No se que está haciendo Está cayendo de cara a mí Mierda Esto es inmune Hostia Ya perdí visto Tío Ahí estás Vamos Vale No creo que me dé tiempo De arribarlo ya A ver Este va folladísimo El Zyphon Ese picado que se ha marcado el cabrón Más rápido que yo Vale 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 Está volviendo Está volviendo Bien Hostia Él también ha muerto ¿No? Sí O sea Este Es joder A ver Abandonar la aeronave ¿Me dará tiempo? Sí Vale Bueno No está mal la partida Me ha quedado el Hurricane Hostia Esta está siendo larga ¿Eh? Hostia Voy Ahora mismo Segundo Cinco derribos Cinco asistencias Mi colega lleva Veinte Estoy alicinando Tío Este pavo Un bombardero ahí arriba Que paso de ir a por él Después de del tiempo Y supongo que este será El último avión Que derribemos ¿No? El Hunker Hurricane Porque les queda nada La pestaña de De una pestaña Venga 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 Dale Hunker Dale Hunker Dale Amor Dale Amor Un poquito de velocidad Para Papeayito Aunque es una asistencia Bueno Ya está El Nubris La Nubris La Nubris La Nubris Estalla La Nubris Está echando humo Joder Vamos ya a la partida Ahí está Chavales Buena partida No ha estado mal No ha estado mal Ha habido de todo Ha habido momentos De acción Ha habido momentos De pausa Madre mía Pero ese pavo 20 bajas Colega A ver si Puto pelo A ver si se ha quedado sin algo Y gana bastantes trofeicos Muy bien Hemos ganado para algo Para el Zyphon Lo hemos conseguido La 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 Vale Se ha comprado automáticamente Vale Que trabajamos ahora En el Zyphon Pues yo creo Que la reparación De alas Y ya está No tengo nada más Nada Pues perfecto chicos Vamos a dejarlo aquí Con estas maravillas Una lástima No haber Que este avión No haya caído tan rápido Es una penita Pero bueno Es lo que Si es la batalla Si no me despido Que ya hemos 18 minutos De vídeo Y nos vemos Nada Muy prontito Con otro vídeo De War Thunder De Archage O ya que se Que se La cuestión Es que habrá otro Nos vemos Pasado un buen fin de semana Hasta pronto